Para mí el juego es como el aire que se respira, para mí el juego es una capacidad del ser humano, una actitud vital delante de la vida que nos hace mejores personas, que saca de nosotros lo mejor. No entendería la vida sin juego, hay una frase que no sé si la sabe decir exactamente, pero muy bonita, que a mí la primera vez que la di me impactó, de Pau Vila, arquitecto catalán y creador de una escuela aquí en Cataluña, en principios del siglo XX, que decía que el juego era para un niño como el aire que respiraba, decía que si encerramos a un niño en una habitación sin aire, el niño se muere, un niño que privamos de juego es un niño que muere, y yo creo eso, para mí el juego es el aire. Hay otro muy bonito también que dice que el juego es la poesía de la vida, así como el comer y el beber son la prosa, pues es el aire, es el color, es la chispa. Yo creo que las personas jugamos primero como instinto de supervivencia, el juego nos permite descubrir, experimentar, explorar, dominar el entorno y a partir de aquí quererlo, no se puede amar nada que no se conoce y el juego nos propone ese conocimiento del entorno. Jugamos por supervivencia y luego creo que jugamos por, ya no solamente por vivir mejor, o sea, el juego es la ventana, la abertura al misterio, a la belleza, el juego es aquello que es lo que nos da optimismo, nos estimula nuestro estado de ánimo y creo que es como una necesidad vital del ser humano, que ponerse en juego a todas las edades. Yo pienso que desgraciadamente dejamos de jugar cuando nos hacemos mayores y perdemos una parte esencial y importantísima de nuestra capacidad de vivir. Creo que el juego es la pasión por la vida y por tanto es una capacidad del ser humano, no de la infancia, yo creo que ahí nos confundimos, a veces los adultos pensamos que el juego es una especie de sarampión infantil que llega a un lado que por suerte se pasa y dejamos de hacer tonterías y nos convertimos en personas serias y ya, hay cantidad de frases y vocabulario en nuestra lengua que dice no juegues conmigo, deja de jugar, yo no soy un juguete, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esa idea la tenemos en la cabeza y por tanto pensamos que el juego es algo que se debe admitir porque durante una etapa ayuda al aprendizaje, hace que los niños se muevan, pero que llega un momento que eso no te hace falta. Hay un autor, Huizinga, que tiene un libro precioso, Homo Ludens, que define a la persona por su capacidad lúdica, por esa capacidad de abrirse al misterio y a la belleza que acababa de comentar, más allá del Homo Faber o el Homo Sapiens. Por tanto, el juego es una capacidad del ser humano que necesitamos y como todas las capacidades, como la de soñar, la de querer, la de hablar, la tenemos por algo y porque la necesitamos. Es una pata más, es una herramienta más que tenemos para afrontar la vida con capacidad de éxito. Con capacidad de éxito entendido no que todo te vaya bien, que eso es lo que la vida que te toca vivir es la tuya, sino con capacidad de vivir de manera libre esa vida, de vivir la vida de manera disfrutándola, a pesar de la vida que te haya tocado vivir, siendo quien eres, el alto, alto, el que tiene un ojo de lado pues con el ojo de lado y el que le duele la cadera con la cadera que le duele. Y la tercera cosa, el juego te permite vivir la vida agradeciendo esa vida, agradeciendo el regalo de la vida. Yo creo que eso es fundamental a lo largo de toda nuestra existencia y que por desgracia muchas veces lo olvidamos y nos convertimos un poco como los hombres grises de Momo. Y ahí pues depresiones, estrés, mucha cantidad de problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana vienen, entre otras cosas, con la falta de juego en la etapa adulta. Yo pienso que los niños juegan poco, juegan demasiado poco. No todos los niños, por supuesto, ni en todas las culturas, ni en todas las maneras, pero sí que en general llevamos una vida de mucho estrés, llevamos una vida en que los papás, con toda la buena intención del mundo, porque todos los papás queremos lo mejor para nuestros hijos, damos más importancia al conocimiento, a la razón, al nivel de estudios, al que estén bien preparados, a desarrollar su inteligencia y a veces olvidamos que lo más importante como padres para nuestros hijos es que crezcan felices. Toda esa ilusión porque los niños sepan más, esa cantidad de actividades extraescolares cuando salen del cole, porque hemos de conciliar o porque queremos que salgan los mejores de los mejores. La mejor manera de aprender, la mejor manera de enamorarse de la vida, la mejor manera de sacar lo mejor de uno mismo es a través del juego y entendido como actitud lúdica delante de la vida. No es porque sí que hayan tantos niños con tres, cuatro años que estén yendo al psicólogo, eso es un síntoma clarísimo de que hay algo que no estamos haciendo bien y a veces lo solucionamos con más tareas, con más cosas, con más deberes. Yo creo que las jornadas de los niños, los adultos, no sé si las resistiríamos. Colegio, actividad extraescolar, siempre un adulto diciendo lo que debes hacer, siempre sometido a reglas, reglas impuestas por otros. Es el momento de la chispa, es el momento de la felicidad. Incluso hay momentos muy simpáticos. Trabajo mucho con maestros, maestros de todas las edades, pero los de parvulario, en todos sitios que voy, explican una anécdota que me parece como una fotografía de lo que pasa. La mayoría de parvularios de nuestro país se funcionan por rincones de juego. Fantástico. Y las maestras, cuando haces formación con ellas, siempre te explican preocupadas cómo lo deben hacer porque los niños a media mañana, después de estar jugando en los rincones de disfaces, la casita, lo que sea, los niños preguntan, señorita, señorita, ¿cuándo saldremos a jugar? Y dices, bueno, pues si llevas toda la mañana jugando. No, no, no. Jugar de verdad. Jugar en el patio. Jugar a ensuciarme. Hacer bola a boleta. O sea, jugar a lo que yo quiera, con quien yo quiera, sin luego tener que poner un gumento en un canchino de si he ido aquí o ido allá y a darte explicaciones. Jugar, ¿no? La mayor parte de los aprendizajes vitales se hacen a través de los sentidos y se hacen a través del juego porque el juego tiene la capacidad de hacer significativo aquello en lo que estamos metidos, aquel reto que nos hemos propuesto. Y los adultos tenemos poca confianza, nos damos muy poco espacio de juego a los niños. Incluso llega el fin de semana, ¿no? Y los papás preocupados por el nivel, la cultura de sus hijos. No, pues vamos a ver marionetas, vamos al teatro, vamos a una exposición, vamos... ¿Y si nos quedamos en casa en pijama a jugar? ¿Y si nos aburrimos un poco? Eso es, son ventanas, interruptores que se encienden en la cabeza de los niños, que hacen que sus sinapsis se conecten y que abren su pasión por la vida, por el conocimiento, por la curiosidad, ¿no? El juego es curiosidad y la curiosidad es el motor del aprendizaje. Nadie que no es curioso aprende nunca nada, ¿no? Y en cambio nos entestamos en conducir a los niños por lo que deben. Ahora te toca aprender esto, ahora te toca aprender... Ahora estoy entusiasmado viendo como unas hormiguitas van de aquí a allí. Pues ahora es el momento que me expliques la vida de las hormigas y cómo se alimentan y cómo se organizan y eso luego veamos cómo se organizan otros y tires de esa... Tu trabajo como adulto, como papá, como mamá, como educador, es tirar de esos intereses, ¿no? Hay cantidad de cosas, hay juegos y juguetes hechos en madera, hechos en plástico, hechos de forma natural, artesana, comercializados, una gran, gran, gran cantidad y gran variedad, ¿no? Y desde este punto de vista yo creo que, bueno, podemos estar contentos porque podemos escoger, que generaciones atrás no podían. Como todo, todo a yin tiene su yang, por tanto, no todo va a ser bueno y hay una gran dificultad muchas veces por parte de los papás de con tal cantidad de objetos y de propuestas, escoger. O sea, escoger ahora se hace muy difícil porque hay muchísima cantidad, ¿no? Los juguetes también responden a los intereses del mercado y, desgraciadamente, a veces encontramos preciosos juguetes que no se venden y juguetes que dices, ¿y esto para qué sirve?, que tienen éxito, al menos momentáneo. Y ahí también eso a veces hace que no siempre, a pesar de que hay muy buenos juguetes, no siempre, digamos, el repertorio lúdico de los juguetes en una casa sea el más adecuado, ¿no? A veces es porque hay una excesiva cantidad, a veces es porque de esa cantidad el problema es que solo hay un tipo de juguetes, todos son muñecas, de una manera o de otra, o todos son coches, o todos son videojuegos, o todos son, o todos son, o solo se juega al fútbol, por tanto hay una excesiva concentración en un tipo de juguetes que empobrece el juego de los niños, a veces también por una sobredosis de juguete educativo, el juguete de servir para algo, el juguete de ser útil, ¿no? Y eso es una demanda de los padres, ¿no? Yo participando en estudios de mercado siempre me ha parecido una cosa muy alucinante que, hablando de corripasillos, que es un juguete para un niño de entre uno y dos años, o entre dieciocho meses, se valore, por ejemplo, que los corripasillos tengan en alguno de sus esquinas A, B, C o un, dos, tres, se vende más eso que un corripasillo que lo que tenga es colores bonitos o un dibujo atractivo para los niños, ¿eso tiene sentido? No. Hay también, yo creo que hay un exceso de juguetes seis en uno, que yo digo, dieciocho canciones, veinticuatro, no sé, actividades, treinta y seis posibilidades, la simpleza en el juguete yo creo que es un elemento un elemento importantísimo, simpleza no exenta de dificultad, una peonza es un juguete muy simple y detrás suyo tiene un trabajo un trabajo de física muy importante, o sea, a veces lo complicado es hacer de una cosa realmente potente algo sencillo para el uso de los niños, ¿no? Los juguetes siempre deben ser puntos de partida y a veces son puntos de llegada, son juguetes excesivamente cerrados que tienen excesivamente previsto todo el aprendizaje, esto suele ser una demanda de los papás, pensando que es una manera de que el juguete sea útil, se nos olvida que el juego es aparentemente inútil en su finalidad, tú juegas por el placer de jugar, ¿no? Y la magia del juego y del juguete en este caso es que con el juego ese juguete aporta beneficios colaterales, pero que no pueden ser su objetivo final, eso es como la adivinanza del silencio, que es aquello que se rompe con solo nomblarlo, el silencio, pues con el juego pasa algo parecido, cuando el juguete es excesivamente didáctico, tiene una opropesa excesivamente educativa que traspasa el propio juego, digamos, la propia propuesta, los niños se dan cuenta y les aburre, los niños quieren descubrir, quieren explorar, y ahí hay tendencias que a veces dificultan ese, si ves las cajas de los juguetes, todos los juguetes sirven para algo, eso es una obsesión de los fabricantes, está respondiendo a una necesidad, algo que piden los papás, como balón añadido, y un juguete sobre todo ha de hacer disfrutar al niño, ¿cuál es el mejor juguete? Aquel que hace disfrutar más horas a un niño. Para mí esa es la definición, un juguete debe ser primer de todo divertido, si no divierte ya no es un juguete, María Montessori, maestra, creadora de la escuela activa, ya lo definí así, un material que no divierte, es un material educativo, un material didáctico, pero no es un juguete, el primer objetivo de un juguete es dar placer, satisfacción a un niño, divertirle, y sin eso no es juguete. Y creo que a veces eso se nos olvida, que la principal función de un juguete es divertir. Los niños juegan igual, independientemente de las condiciones que les rodeen, en un sentido, en el sentido que la necesidad de juego es una necesidad intrínseca del ser humano, esté donde esté, tenga la edad que tenga, allá donde la cultura que haya nacido en el momento de la historia que haya nacido, esa motivación, ese impulso vital que te saca de ti para ponerte a jugar, es igual siempre. Lo que pasa es que la forma en que ese impulso se desarrolla, varía muchísimo, dependiente del entorno que les rodea. Hay entornos muy ricos en materiales y en muy pobres de juego, hay entornos muy pobres de juguetes y muy ricos de juego, por tanto, tú vas por el mundo y ves la risa infantil, siempre en cosas parecidas, en la sorpresa, la cara de sorpresa de un niño es siempre la misma, allá donde esté, más limpia, más sucia, peinadito así o peinadito así, pero siempre. Lo que pasa es que esa sorpresa viene por cosas muy diferentes. Hay la sorpresa de un niño de ciudad por pisar un charco o ver por unos renacuajos en una charca, hay la sorpresa de un niño rural por un juego, por un robot que le puedas regalar. Lo que te sorprende son cosas diferentes, pero sí, evidentemente, las condiciones, la riqueza o no riqueza del juego que tengas a tu alrededor, que no digo de los juguetes, de las oportunidades de juego, de aquello que te dejan tocar, de aquello que puedes inventar, de aquello que te permite explorar, de aquello que te permite crear, imaginar, soñar, etc. Esas condiciones de riqueza o pobreza a tu alrededor varían. Lo puedes ver perfectamente viendo niños jugar, por supuesto, pero tú te vas a los patios de los colegios y ves perfectamente cómo el entorno de juego, en este caso un patio, apoya o dificulta el desarrollo de la capacidad de jugar. Yo te decía al principio que jugar es una capacidad del ser humano. Esa capacidad, como cualquier otra, se desarrolla o no, o más o menos, en función del entorno y de las posibilidades que tenga de estimulación de esa capacidad. Y, por desgracia, el desarrollo de esta capacidad, de este estímulo, no es igual en todos los niños, no es igual en todas las culturas, no ha sido igual en todos los momentos de la historia y, por tanto, varía, varía muchísimo. Podemos decir que, a lo largo de toda la historia, todas las sociedades y culturas han aportado al juego, a los juguetes, en este caso, dos cosas. La primera es los valores de la sociedad que los crea. Los juguetes expresan y muestran los valores de la sociedad que los ha creado. Y la segunda es que los juguetes expresan también la capacidad tecnológica de la sociedad que los crea. Entonces, en cada momento, eso hay de varado. Yo pongo siempre un ejemplo que para mí es muy claro, las muñecas. La primera muñeca, o la primera, de las primeras que nos llegan, una piedra envuelta con un trocito de piel, una muñeca. De esa muñeca a muñecas hechas con hierbas, con material de la naturaleza, muñecas hechas con piel, muñecas hechas con tela, muñecas hechas de cartón-piedra, como las pepas, muñecas hechas de vinilo, como las Mariquita Pérez, muñecas hechas de plástico rígido, muñecas hechas de plástico suave y que se contornean, y las chicas de la Sims, de la familia de Sims. Cada sociedad ha puesto eso, y las modas, cada una de esas muñecas se ha vestido, se ha peinado, de una manera diferente. En nuestra sociedad, la sociedad de la tecnología, y la sociedad de la información y la comunicación, ha hecho un aporte, que es una invención de una nueva manera de jugar, a través de los videojuegos, las apps ahora, etc., entrando en el mundo de lo virtual. Yo creo que eso es enriquecedor y que es bueno, y que como todo nuevo avance, como toda nueva manera de aporte, se ha de aprender a utilizar y se ha de aprender a disfrutar. Quizá, como punto positivo, diría que los videojuegos han conseguido una cosa que habíamos perdido, y es que los adultos volvamos a jugar. Gracias a los videojuegos, hay una generación que tiene ahora entre 35 y 40 años que no ha dejado nunca de jugar. Eso hacía mucho tiempo que no pasaba. Los videojuegos nos han traído que, al menos en un tipo de juego, el juego tecnológico, a los adultos no nos dé tanta vergüenza ponerlos a jugar. Y eso es bueno, y eso está permitiendo otras muchas cosas, la entrada del juego en otros muchos aspectos. La parte negativa, que son unos juegos que atraen mucho, tienen un gran poder de atracción y de adicción, en este caso. Y llegan en un momento en donde hay muchos niños solos. Y muchos niños, y enlazo con la pregunta anterior, con la reflexión anterior, en que su espacio de juego es muy pequeño. Es muy pequeño porque no tienen con quién jugar, no tienen a los otros para jugar, no tienen espacio físico donde jugar. Bueno, hay una serie de condiciones que tienen muchos juguetes, pero tienen poco de lo otro. Tienen poco tiempo para jugar. Y el videojuego ahí nos viene estupendo. Entonces, como en una generación nos aparcaron delante del televisor, ahora es fácil aparcar a los niños delante de una pantalla. Y yo creo que esa es la gran dificultad. Que la tentación de los adultos de aparcar a nuestros niños es grande. Y les estamos dando una cosa que ellos se sienten estupendamente bien. Con lo cual, para mí, esa sería la gran dificultad de los videojuegos. Por contra, te digo, yo creo que hacen un aporte importante. Realmente es cerca de la creatividad, cerca del mundo del arte, cerca del mundo del cine, cerca de este mundo inmersivo. Y a ver unas posibilidades lúdicas impresionantes. Yo creo que sí que es verdad que hay juguetes que desarrollan más la creatividad que otros. Por supuesto, hay también un tema y es que corremos demasiado. Entonces, introducimos juguetes normalmente antes de hora. Los papás lo pedimos así. Es decir, si el juguete pone 12 meses, yo a los 6 se lo estoy comprando porque miro a los 6 meses ya el niño es listo, 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 listo. Y hay una tendencia a adelantar todo el tipo, a quemar etapas. O sea, el coche te ha dirigido a los dos años y medio y hay una manera de jugar al ajedrez que a partir de los dos no sé qué. Y a los juegos de mesa, a partir de dos años ya tenemos juegos de mesa. Hace falta correr tanto. Y si dejáramos a los niños crecer, ser niños. Ser niños que no están exentos de responsabilidades. Ser niños a su ritmo, respetar sus... Llegarán a leer, llegarán sobre todo... Si hemos conseguido entusiasmarles curiosidad y amor por las cosas y despertar su actitud lúdica, su actitud delante de la vida. No porque los hayamos dado una... Yo creo que hay parte de esa creatividad que queda cortada también porque estamos dando juguetes fuera de la edad que les corresponde. Estamos proponiendo juegos siempre un tiempo antes. La problemática que va saliendo también en prensa, niños adultos, niñas adultos, niños los vestimos ya con tejanos en el cochecito. Bueno, hacerlos mayores antes de hora... Yo creo que es una tendencia que tiene diferentes conclusiones, diferentes prejuicios finales, digamos, pero uno de ellos es el acortamiento y el ir rompiendo la creatividad. A veces nos parece que la forma de enseñar o la forma de aprender ha de ser como muy lineal, una cosa después de otra. Nos enseñaron que primero habías de saber esto, pero luego para poder entender otro. Cuando la neurología nos está demostrando cada vez más que el aprendizaje no es así, que las conexiones se dan de formas muy diferentes, que conectas... Que no es lineal, es más lenguaje internet, hipertexto. Tú vas aquí, ahora te interesa esto, luego vueltes, luego vas atrás. El aprendizaje cada vez se está hablando de que no es por asignaturas. El aprendizaje por asignaturas mata la creatividad. Por ejemplo, llevamos siglos y las nuevas leyes de educación mantienen exactamente lo mismo. Cuando lo holístico es mucho más significativo para un niño, para un niño y para un adulto. La creatividad la matamos de muchas maneras, entre ellas también seguramente con algunos juguetes que no son los más acertados. Los juegos dirigidos, como todos los juegos, aportan algo importante en este momento en el que la forma con la que los niños habitualmente en las generaciones anteriores habían aprendido juegos se rompe. Los niños habríamos aprendido juegos yendo en pandilla, en el cole, en la calle, en los amigos, los vecinos de la escalera, la familia amplia, los primos, etc. Normalmente los pequeños mirabas lo que hacían los mayores y de vez en cuando te dejaban jugar o te decían, ves tú a buscar no sé qué, que si te pillan a ti no te reñirán tanto y a cambio te dejamos jugar a no sé qué. Bueno, esas cosas que han pasado siempre. Y así se aprendió. Los pequeños jugaban a lo que jugaban los mayores, a hacer ver que jugaban los mayores. Esto se rompe y por tanto hay un momento, pasan unas generaciones en que el repertorio de juego de calle, el juego de patio de colegio, disminuye mucho, se empobrece mucho. Hay muchos juegos que se pierden o quedan en stand-by, podríamos decir. El hecho de que a través de los centros de Tempo Libre, los Splash, los maestros que se ponen a jugar, las colonias de vacaciones, talleres y tal, monitores que enseñan a jugar, favorece que ese repertorio lúdico que no llega a los niños de la manera habitual que llegaba hasta ahora, de forma natural, pues vuelva a los niños. El problema es cuando solo pensamos que los niños pueden aprender a jugar a través de que nosotros les indiquemos los juegos. Ahí está el problema. Cuando el educador, el monitor y tal, se cree o se hace imprescindible en el momento de jugar. Cuando sales a un patio del colegio y los niños, en vez de ponerse a jugar, se ponen alrededor de un monitor para ver qué jugaremos hoy, para mí es un indicador claro que hay algo que nos está haciendo bien. El objetivo del educador que está enseñando juegos, que está dirigiendo juegos con los niños, es dar autonomía a esos niños, ampliar su repertorio lúdico para que cuando tú no estés, jueguen. No para que jueguen cuando tú no estés, contigo. Eso es alimentar tu ego, que es otra cosa. Está bien siempre y cuando, está bien y es necesario, no solo está bien, es necesario, pero hemos de tener muy en cuenta cuál es el objetivo. El objetivo no es que jueguen conmigo, el objetivo es que yo alimente su repertorio lúdico. Por tanto, he de escoger juegos que luego ellos puedan jugar solos, sin mí. Y mezclarlo con otros juegos que a lo mejor si no estoy yo, que lo lidero y lo llevo, son más complicados y solos no podrán porque les encanta jugar con los adultos. Entonces, ha de haber una mezcla. Y he de conseguir que aquel juego que yo les he enseñado, mi máxima satisfacción va a ser cuando desde la ventana vea que han bajado el patio solos y están jugando sin mí. Eso quiere decir que lo estoy haciendo muy bien. Si están esperando, me acuerdo una vez unos chavales, ¿no? Que decían, hoy que echáis. En el patio estábamos en las colonias de vacaciones, bajamos a la era de la casa y los chavales estaban allí esperando que saliéramos los monitores y nos preguntaban, hoy que echáis, ¿no? ¿Cómo que echamos? Y vosotros si tenéis aquí campo para correr, paredes para jugar, podéis jugar al 1, 2, 3, pajarito inglés, podéis a las 4 esquinas, podéis jugar a mil cosas. Si esperáis a que bajemos nosotros, es que algo no estamos haciendo bien. El juego dirigido siempre ha de servir para ampliar el repertorio lúdico de los niños, para ampliar su creatividad, su imaginación, sus recursos lúdicos. Por eso incluso cuando hacemos actividades de juego o de que los niños hagan sus propios juegos, de vez en cuando hacerlo con materiales raros está bien, pero siempre que podamos utilizar materiales que hay en una casa, mucho mejor, porque estás ayudando a que luego eso que están haciendo contigo lo aprehendan con H intercalada, se lo hagan propio y llegan a casa y con un celo, un papel, un palito del polo, la caña del pincho, el no sé qué, no sé cuándo, pues ahí hagan su ciudad, su no sé qué, su radiotelevisor, su casete, su no sé qué. El Observatorio del Juego Infantil es una iniciativa que sale de un grupo de personas, los profesores universitarios, catedráticos, enamorados del juego, que han entregado su vida a estudiar y a estudiar y a investigar y a enseñar sobre el juego, que nos juntamos para potenciar y crear sinergias entre nuestras diferentes experiencias, saberes, contactos, etc., con el objetivo y misión de ser un observatorio, un ojo, que mira, que analiza el estado del juego en nuestro país y que va dando a señales de alerta cuando hay alguna cosa que no va bien, ve señalando buenas prácticas para ayudar a la sociedad, a la administración pública y a los organismos públicos y a la sociedad, a los papás, a las familias, a las escuelas, etc., a orientarlos sobre la importancia del juego en la vida cotidiana de niños y de adultos. Esta es la misión del observatorio y esa es nuestra ilusión, crear por esos estados un sistema de observación lo más objetivo posible que nos ayude a tener un termómetro de cómo está nuestro país en este ámbito, en el ámbito del juego en la escuela, tanto en el aula como en el patio, el juego en casa, en la familia, en la calle, esos tres momentos, la familia, la calle, la ciudad, digamos, y la escuela, y esos señales de alerta y señalar buenas prácticas. Contamos con el apoyo de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, que nos ayuda en facilitar recursos para esas investigaciones y sobre todo para publicar, porque muchas veces se hacen investigaciones muy interesantes y lo que es difícil es que llegue a quien le interesa, que llegue al maestro, que llegue al papá o la mamá, que llegue a la sociedad, para que pueda tener esos criterios, ayudas, para hacerlo mejor. Yo me imagino que os vais a encontrar en todos sitios, o en la mayor parte de sitios, la pasión de los niños cuando entran en juego, esas caritas de concentración, de sorpresa, de risa, de susto, de niños que cuentan en juego, jugando cosas muy diferentes. Os vais a encontrar niños rodeados de tecnología, que no salen de casa porque allí lo tienen todo, os vais a encontrar niños jugando en el medio natural con una lata, un cable y no sé qué más, niños jugando en la naturaleza subidos a árboles, niños que no se han subido nunca a un árbol y que a aquello le parece la aventura pánico, pánico atroz, a eso, os vais a encontrar muchas maneras diferentes de jugar. Yo creo que es muy interesante y que puede dar mucha luz, porque las imágenes valen más que mil palabras, lo decían y es verdad, una imagen tú puedes ver muchas cosas que las ves, te veo, pues las ves, y ahí creo que puede dar mucha luz. Por una parte, ver niños jugando y diferentes lugares, culturas y tal, creo que puede dar muy buena notación de qué es todo lo que desarrollamos jugando y más allá de los aprendizajes, de todas las emociones que se ponen en marcha, dicen que lo primero para que sea posible el aprendizaje es la emoción, la emoción por las ganas de saber, yo creo que poder ver eso, cómo se expresa en diferentes momentos, en diferentes entornos, eso es muy bonito y muy grande, y ver cómo cada tipo de juego aporta, aporta cosas diferentes, y por tanto, es bueno y es necesario que los niños jueguen en la calle, jueguen al aire libre, jueguen con elementos de la naturaleza, que los juguetes enriquecen el juego de esos niños, esa variedad yo creo que va a dar como un prisma de muchos colores, que puede ser muy beneficioso para poder difundir, no solamente en las universidades, sino en las personas donde están los niños, en sus familias, en sus escuelas y tal, creo que eso puede ser algo realmente muy bonito y muy beneficioso para todos. Y si despertáis en eso, además, las ganas de jugar de los adultos, yo creo que ya es lo más, porque los niños no pueden jugar si no tienen adultos a su alrededor que aplaudan por dentro ese juego, los niños dejan de jugar, entre otras cosas, porque notan que los adultos no valoramos su juego, y los niños quieren gustarnos. Yo he sido muy jugón y sigo siéndolo, me gustan mucho los juegos. De pequeña, yo soy hija única, y claro, he jugado mucho sola, porque no tenía demasiado con quién jugar, los besitos de la escalera, me bajaban a jugar a casa. Mi juego preferido eran las muñecas. Tengo fotos con cantidad de muñecas, cada año los Reyes Mavos me dejaban una o dos muñecas y vestiditos y biberones para las otras muñecas, porque todas tenían nombre. Mi juego con muñecas es quizá un recuerdo muy emocionante para mí. De hecho, siempre le había recriminado a mi mamá que me había tirado las muñecas y que no conservaba ninguna, y de mayor mi mamá me continuó regalando. De vez en cuando tengo una Nancy regalada por mi mamá, tengo algunas muñecas de adulta, por supuesto, con hijos, y con todas mis muñecas, las mías, con mis vestiditos. Mi mamá cada año me hacía un vestido para mi muñeca Nancy. Y otro juego simpático de pequeña era con las cartas, con los de naipes, mi mamá se enfadaba mucho y mi abuela, yo a la que se despistaban, me llevaba las cartas. Entonces, con las rendijas de las arracholas del pasillo, que no debían cerrar muy bien, yo ahí ponía las cartas y hacía castillos. Aguantaba, hacía pasillos para pasar los coches y hacía juegos así. Yo vivía delante del primer campo de fútbol del Barça, que estuvo mucho tiempo derruido y abandonado, y ese era el campo de juegos de todos los niños del barrio y las niñas que íbamos allí a jugar, era estar en nuestro terreno de aventuras y el juego siguiente era la farmacia que nos pusieran la inyección de la cama glumulina porque íbamos todos siempre con caídas, con las rodillas destrozadas de costas, de caernos por ahí. Y de mayor continúo jugando ahora juegos de mesa, hacemos muchas partidas en casa de diferentes juegos, el juego del Perudo, los hombres lobos de Castronegro, Jungle Speed, jugamos al móvil también, continúo aficionada a muchos juegos, por suerte, espero que me dure. ¿Si pudiera hacer un documental, ¿de qué lo haría? Pues seguramente, no sé exactamente cómo lo enfocaría, pero el tema del juego, yo llevo toda mi vida dedicada, como digo yo, a predicar, porque es importante jugar y a dar a conocer juegos y a hacer jugar a personas y creo que sería un documental que podría ser una serie que diera para mucho. Mira, quizá se me ocurre incluso un tema concreto. Un documental sobre los juegos de la gente mayor y sobre todo de la gente mayor que pasó la guerra, porque es muy, muy, muy impresionante encontrar abuelos y ahora ya pues de 80, 90 años que fueron niños durante la guerra y cómo a pesar de todas las dificultades de ese momento y de esa infancia que más dura, me imagino que es difícil que pueda ser, cuando le hablas del juego y de su infancia, a todos les viene una sonrisa a los labios, todos lo asocian con algo bonito y positivo, todos se rejuvenecen cuando te explican que además lo que te explican siempre son travesuras, las travesuras más grandes que te puedas tirar a la cara. Quizá yo creo que me gustaría hacer un reportaje, un documental así.